Sal era la única salida Cuando la vara levantó Buenas tardes, mi nombre es Víctor Rojas, soy profesor de ajedrez en el Instituto Jesús Niño y los quiero invitar a todos los niños y jóvenes que practican este deporte de ciencia a jugar nuestro 17º Encuentro Escolar de Ajedrez que se realizará en el Instituto Jesús Niño el sábado 25 de junio a partir de las 8 de la mañana Este evento es coordinado por el Ministerio de Deporte, la Dirección de Ajedrez y Deporte de Ciencia la Dirección de Educación Física que depende del Consejo de Educación y es fiscalizado por el Club Ajedrez Posadas Bueno, en esta oportunidad, en este evento esperamos contar con la presencia de más de 100 chicos venidos de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Posadas y también de localidades vecinas como Arupá, Candelaria y de la ciudad de Oera también se invitó a Puerto Rico, ellos suelen venir a participar de nuestros encuentros el objetivo institucional que tiene el taller de ajedrez es darle un plus a nuestros alumnos esas dosis de inteligencia que da el ajedrez que les ayuda a planificar mejor, a tomar mejores decisiones, a decidir mejor y está comprobado científicamente que el ajedrez desarrolla capacidades mentales que desarrollan, por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro que tiene que ver con la parte de lógica formal es decir, todo lo que sea la matemática el ajedrez es un juego matemático y la parte derecha del cerebro que tiene que ver con la parte creativa es decir, un niño que juega ajedrez es un niño pensante un joven que juega ajedrez es un joven que piensa que toma buenas decisiones y que planifica en ajedrez hay dos conceptos que son uno es el de la estrategia y el otro es la táctica la estrategia es planificar a mediano o largo plazo qué se va a hacer y la táctica tiene que ver con cómo llevamos adelante esos planes entonces, si nuestros alumnos llevan a la práctica todo lo que aprenden en los talleres de ajedrez digamos que van a ser personas que les va a facilitar muchísimo la toma de decisión en sus vidas cotidianas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!